La buena música nos distiende, nos lleva a la calma, sobre todo para los exaltados con tanto calor. Y estaba hablando con Alejo y me decía, vamos a extrañar este 2010, el año del Bicentenario. Alejo, ¿cómo estás? Muy buenos días. La verdad que año inolvidable, ¿no? No solamente por todo lo que vivimos el 25 de mayo y en los días previos, lo que fue ese final increíble con todas las carrozas que recordaban cada uno de los momentos, si se quiere, importantísimos o emblemáticos de nuestra historia. Y además, todos los festivales que vinieron después estaban teñidos con el año del Bicentenario. Bueno, viene el cierre y para el cierre de este año tan particular, la Televisión Pública te va a invitar a compartir con nosotros una cantata muy especial, una cantata de fin de año, se está ensayando actualmente en el canal, va a estar a cargo de la orquesta, de la radio y la televisión pública y no van a estar solos. Para que sea realmente un evento bien, pero bien interesante y entretenido, van a estar acompañándolos algunos grandes artistas argentinos como Teresa Parodi, como Marcela Morelo, Julia Cenco, Raúl Porchetto, Horacio Fontoba, todos ellos. Y este espectáculo tan particular lo vas a poder vivir en la medianoche del 31, por donde si no por la Televisión Pública. ¿Querés enterarte un poco más de cómo va a ser todo esto? Compartimos este informe. Diferentes músicos del folclore, el rock y la canción popular se reunieron junto con la Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión Pública en un proyecto único, la grabación de la denominada Cantata del Bicentenario. Y la verdad es que es un disfrute, porque es encontrarnos amigos cantando, diciendo lo que sentimos por el país, por nuestro país, por nuestra tierra, por todo lo que hemos vivido y por todo lo que hemos heredado y por toda nuestra memoria colectiva, nuestra identidad. Y bueno, qué más que eso, ¿no? Que celebrar eso, cantando juntos, componiendo juntos. Es un placer y es un honor de que podamos llegar a toda la Argentina. Es una fecha importante el 31, pero en cualquier momento compartir una música como esta y una situación como esta para mí es algo sumamente constructivo. La verdad que sí, que está bueno. Y la mayoría de los temas tienen una carga afectiva muy grande nuestra. No es como cualquier tema, sino que es muy significativo por todo lo que estamos viviendo hoy y fundamentalmente por el gran claro oscuro que vivimos antes. Cada uno de los integrantes compuso un tema, aún inédito, sobre lo que significan los 200 años de nuestro país. Yo escribí dos letras, una tiene música de Juan Falú y otra tiene música de Raúl Carnota. Entonces, así nos fuimos mezclando los autores y compositores y los intérpretes vinieron a cantar también, además de nosotros cantando, vinieron algunos colegas intérpretes a cantar canciones. Y este año habíamos trabajado en los arreglos de un concierto tocando con el maestro Gintoli juntos y parte del arreglo de una canción llamada Tierra Colorada se le ocurrió como agrandar el arreglo como de una orquesta de cuerda a una orquesta sinfónica como la del canal y tocarla dentro del contexto de la cantata. Así que aquí estamos y vinimos para eso. Los ensayos se realizan en el Estudio 1 y la grabación será este miércoles para emitirse en la medianoche del 31 de diciembre por Canal 7. Bueno, el último día del año es esto, ¿verdad? Así es. En la medianoche del mismo, ahí vamos a poder disfrutar de esta cantata del fin del Bicentenario. ¡Gracias por ver el video!